Llevamos los detalles, los recuerdos. El traslado del Museo de Antioquia al Antiguo Palacio Municipal en el año 2000 significó una de las más grandes intervenciones humanas al centro de Medellín en las recientes décadas. El entusiasmo que despertó en la ciudad la gran donación del más reconocido artista antioqueño en el mundo, Fernando Botero, hizo aparecer un lugar que no estaba en la mente de nadie, la Plaza Botero. Para su construcción, fue demolida toda una manzana de edificios para albergar 23 esculturas monumentales que llegaban a Colombia después de itinerar por varios países. Estas obras en bronce crearon una serie de dinámicas en el espacio público que convirtieron a este lugar en una de las imágenes más icónicas de Medellín. El conjunto de piezas sirvió para articular en el paisaje a un conjunto de edificios representativos para la historia de la ciudad. El antiguo Palacio Municipal, el Palacio de la Cultura, el Hotel Nutibara, todos ubicados en una de las zonas que simboliza el proyecto civilizador de la Medellín del siglo XX. Albergando antiguas sedes de bancos, varias de las iglesias más antiguas de la ciudad como la Veracruz, y creando un corredor peatonal por Carabobo que permitió el rescate patrimonial de estructuras que estaban a punto de caer por el olvido. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura